Hola que tal amigos de Otocosmos, bienvenidos soy Ruben Hoyo y este que tenemos aquí es el Aston Martin DB11 AMR, un gran turismo con un V12 de 630 caballos, impresionante. Ahora si no te has suscrito a nuestro canal por favor hazlo ahora y no te olvides de dar clic en la campanita para que te enteres siempre que publicamos un nuevo vídeo. Como dato interesante las siglas DB significan David Brown que fue un propietario de la marca hace no sé hace 50 años y pues que es muy importante. Ahora acompáñame a conocerlo. Bueno a nivel de diseño y como es evidente el Aston Martin DB11 es un coche muy bonito. Tenemos por supuesto la parrilla clásica de la marca que se denomina veleta. Siguiendo con el tema diseño pues tenemos obviamente unas entradas de aire muy muy grandes que proveen de aire el motor y también aquí el flujo aerodinámico para estas salidas de aire laterales que te voy a explicar. Están muy muy interesantes. Todos los Aston Martin están diseñados con un concepto que se llama 3 a 1 que quiere decir que más o menos la superficie acristalada es un tercio de todo el volumen que ves en el costado. ¿Esto por qué? Pues porque el diseñador lo que buscaba es que los pasajeros puedan ingresar de la manera más cómoda y fácil posible. Por ejemplo la puerta no tiene marco. Esto ayuda. Y si te fijas en lugar de abrir de forma lateral se abre tantito hacia arriba con lo cual en teoría es muy muy fácil acceder. Y si no pues por lo menos como idea es muy interesante. Siguiendo con el costado tenemos aquí esta entrada de aire espectacular en la caída del toldo que ayuda a la estabilidad en altas velocidades. Tiene una función aerodinámica bien importante. El aire entra por aquí y pasa por un ducto que está conectado aquí a la cajuela y que cuando este alerón retráctil se levanta más o menos 80 kilómetros por hora pues le ayuda a mejorar muchísimo el downforce. Ahora si me acompañas por ejemplo pues vemos elementos de diseño que se están permeando a coches muy mainstream pero que pues en este caso tiene una ejecución padrísima como este aquí que sería un techo flotante. El poste puede ser configurado a elección del cliente. En este caso está en color negro pero puede ser color metálico también dependiendo la versión. La parte trasera muy característica de Aston Martin. Estas calaveras de led muy bonitas y acá tenemos unas salidas de escape pues bastante deportivas pero sin perder la esencia del modelo. Es un coche muy deportivo, es un gran turismo muy bonito, muy deportivo pero sin perderse elegancia que le caracteriza a la marca. Este cofre que ves aquí es una sola pieza de aluminio. Se trata de el lienzo de una sola pieza más grande de toda la industria automotriz. La marca lo denomina Clamshell. ¿Por qué? Pues porque envuelve por completo todo el frontal del vehículo. Si te fijas no hay salpicaderas. El mismo cofre baja aquí hasta la parte media para envolver por completo el frontal. Está espectacular. Ahora este que es el DB11 AMR tiene algunos detalles específicos. Por ejemplo estos blades que mejoran el flujo aerodinámico así como estas aberturas pues que son especiales para esta versión. Todos los trazos que ves en el DB11 y en cualquier Aston Martin tienen siempre una razón de ser. Son muy muy bonitos pero no sólo es estética son funcionales. Por ejemplo mira aquí tenemos una entrada de aire bien interesante. El flujo de aire viene por acá sale por estas ventilas que tenemos aquí y es encauzado por acá. Debajo de este blade que tenemos aquí de fibra de carbono tenemos unas protuberancias que hacen que el aire salga por aquí abajo y vaya bien pegado al costado del coche para tener mejor estabilidad. Aston Martin es una marca inglesa con más de 100 años de historia. Fue fundada en 1913 por el piloto Lionel Martin quien al ganar la carrera de montaña de Aston Clinton ese año decidió utilizar el nombre Aston Martin. Luego de cambio de propietarios y dificultades monetarias que pusieron en riesgo la continuidad de la empresa David Brown la adquirió dando paso a la icónica nomenclatura DB que conocemos hasta nuestros días. Los DB1, DB2 y DBR conquistaron las 24 horas de Le Mans en varias ocasiones así como la Migli Miglia. La clásica parrilla de Aston Martin conocida como Veleta se remonta al DB2 aunque se hizo famosa en el icónico DB5 el auto del agente secreto más famoso del mundo. Por supuesto me refiero a James Bond en la gente 007. En realidad Ian Fleming creador del personaje había pensado en un DB3 para su novela pero al ser el DB5 el auto más moderno de la marca al momento del rodaje de la película Goldfinger ese fue el modelo elegido. Aston Martin fabricó hacia finales de los 70s en la Gonda su primer cuatro puertas y el sedán más costoso del mundo superando incluso en precio a los Rolls Royce de la época. Los Aston Martin son autos frecuentemente asociados a la corona británica. Es bien sabido que el príncipe Carlos es poseedor de varios incluso la reina también cuenta con alguno que otro en su colección. Asimismo el príncipe William también utilizó un DB6 Vantage volante de su padre el día de su boda. En la actualidad Aston Martin fabricará 25 unidades del DB5. El modelo se llama Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation y es una recreación con todo y los artilugios del auto que utilizó el espía en la película. Estos evidentemente son meramente decorativos eso sí el precio no lo es 3.4 millones de dólares. Bueno de aquí en el interior del Aston Martin DB11 la realidad es que tenemos una de las cabinas mejor logradas que hay en toda la industria. La calidad y atención al detalle es espectacular. Hay por ejemplo datos bien interesantes. La piel que utiliza este vehículo se toma de un ganado especial que se cría solo para Aston Martin en el norte del Reino Unido y para que veas el nivel de control de calidad que puede llegar a tener de cada 100 lienzos completos que sacan de la vaca se termina aprovechando aproximadamente nada más uno y esto porque no puede tener ninguna picadura de insecto tiene que estar perfectamente lisa la piel para poder ser tratada entonces todo lo que ves por ejemplo aquí consola central los asientos el tablero las puertas el forro llega completamente hasta la parte de atrás todo es cuero de extraordinaria calidad la verdad es que impresionante el tacto el olor también es muy 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 bonito tenemos además pues como se trata de la versión AMR la versión más deportiva pues insertos en fuera de carbono aquí en esta parte de la consola en aquí el panel de las puertas además son coches muy configurables tú puedes elegir colores de piel algunos opcionales como la alcántara que por ejemplo aquí tenemos en el volante los costados son son alcántara pues para mejor grip el toldo también el line essence que es este color signature de los vehículos Aston Martin AMR lo tenemos aquí en la parte central como esta costilla de los asientos aquí la costura de la costilla está del de la periferia del de la cabecera los stitchings a los bordados el caliper por ejemplo los colores del caliper y pues aquí también tenemos una combinación con alcántara en negro la verdad es que el interior es de muy muy buen gusto tenemos algunas amenidades interesantes como por ejemplo esta guantera que es la única guantera que hay no hay una de este lado solo es esta de aquí entonces del lado de la practicidad hay pocos lugares para guardar cosas se abre de forma automática y tiene dos etapas está increíble ahora el sistema de infoentretenimiento de un tiempo para acá desde que Mercedes Benz y Aston Martin empezaron a colaborar juntos más bien Mercedes AMG pues utiliza toda la interfaz de comunicación de Mercedes Benz lo cual es bueno porque si hay algo que se quejaban los propietarios de los Aston Martin es que en cuanto a infoentretenimiento pues la marca se estaba quedando un poco atrás ahora ya no es el caso este coche pues tiene la interfaz o sea el sistema de infoentretenimiento que conoces de Mercedes aunque la interfaz pues si es específica de Aston Martin por ejemplo pues aquí estamos viendo un DB11 muy bonito acá el clúster de instrumentos ya no es análogo tenemos un clúster completamente digital enmarcado en el centro pues para el cuenta revoluciones que se puede controlar con estos mandos de aquí modos de manejo tenemos tres GT que pues sería el más suave con la suspensión en el modo más suave y también las reacciones del motor luego tenemos Sport y Sport Plus que sería el más extremo ahora tú puedes configurar el motor y dirección o la el sistema de gestión del motor en Sport Plus pero dejar la suspensión en GT si quieres una respuesta más agresiva del motor pero no quieres que la amortiguación sea tan rígida no la realidad es que no hay ninguna queja que hacerle a un coche como este que en el interior es de verdad impresionante me gusta muchísimo es clásico sí pero increíble un detalle que me encanta por ejemplo aquí 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 se prende el el motor y pues es como en un cristal como cortado se ve se ve bonito y pues las paletas de cambio muy muy grandes metálicas pues para tener ese manejo deportivo que esta versión puede entregar pues bien amigos de Autocosmos mi nombre otra vez es Rubén Noyo muchas gracias por ver nuestros videos si te gustó dale like comparte comenta siempre contestamos no nos googlees mucho y este fue el Aston Martin de B11 AMR yo te veo hasta la próxima adiós y